Estamos desde el Ministerio de Educación Nacional iniciando una movilización que hemos denominado la Expedición de Experiencias en Educación Inicial. Evidenciando de qué manera las maestras de educación preescolar están implementando procesos de educación inicial en las aulas con el apoyo de las Secretarías de Educación de la institucionalidad a nivel local para ofrecer atención integral en las instituciones educativas. Un logro grandísimo, estamos felices. Hoy nos acompañó el Ministerio de Educación en este proceso. Encantadísimos porque los profesores pudieron expresarse, porque nos pudimos reencontrar, porque pudimos tener muchas actividades y sobre todo compartir experiencias que nos ayudan a nutrir nuestros procesos pedagógicos. Un momento para compartir las grandes experiencias, los grandes retos y por supuesto los aprendizajes y los procesos de innovación que se han llevado a cabo por parte de nuestros docentes. Cómo desde ámbitos distintos, desde el espacio de la virtualidad y desde el acompañamiento de los padres de familia podemos lograr procesos de aprendizaje que sean de verdad significativos. Todas las instituciones muestran cómo se trabaja dentro de nuestro municipio. Tenemos un aprendizaje significativo. Cada institución buscó herramientas para que los niños aprendan de manera diferente. Estamos fomentando niños ambientalistas, donde fomentamos de igual manera proyectos tanto de granja escolar como huerta y huerta vertical. Se toman hechos importantes de nuestro país, que se les enseñan cosas como el cuidado del medio ambiente.